Hablando de películas, hablando de películas y de la industria cinematográfica, nuestro invitado de esta noche va a ser partícipe de una película de verdad, creo. De verdad. No sé si es la de Cámara Testigo, capaz que lo agarro Cámara Testigo, pero no, me parece que estuvo filmando de verdad. Además es un hombre de radio, además es un hombre que está todas las tardes en el panel de esta boca es mía, un tipo pierna hasta para llorar. Así lo defino yo. Es padre, ha venido con su hija, es también pareja de una muy querida amiga de la casa también. Vamos a recibirlo y conversar con él y el resto de las cosas te las vamos a contar cuando él esté ya sentado en este sillón. Con ustedes, Rufo Martínez. Bienvenido. Eso. Rock and roll, nene. Gracias, gracias. Buena chamarra, Rufo. ¿Cómo les va? Ay, cuando el halago es tanto, el golpe va a ser duro también, ¿no? No te preocupes, estás atajando por el código. Sé que has puesto en redes sociales. Totalmente, es el punto fuerte de este programa. Todo lo que te respeto que me merece y no porque esté yo acá. No, pero a mí es como periodista la parte que más me gusta. Claro. La pregunta, sí. Es que si Da Vinci tiene su código, yo le dije, ¿por qué no? Por supuesto, por supuesto. Sí, preguntémosle al invitado cosas que la van a intimidar, para esta forma de usar el hecho de membrillo, ese tipo de cuestiones fuertes. Es estabilizar. Fuertes. ¿Cómo estás, Rufo? Pero notable, notable. Para empezar, queríamos preguntarte, ¿por qué Rufo? ¿Es por el coyote que se llama Rufo? No, en realidad no lo tengo muy claro. Bueno, yo me pusieron, yo iba todos los veranos a Plaza Verde, donde mis padres tenían casa. Viste que cuando uno es adolescente, en el barrio siempre hay una palabrita que se usa, ¿no? Hoy no sé, hoy es guachiturro, no sé cuál es la palabra. Pero, ¿no? Siempre en el barrio se usa una palabrita que la repetís con tus amigos, te parece que está notable. Yo llegué a Plaza Verde con algo de Rufo, no sé qué, los Rufo, cosas, y me bautizaron. Entonces, ¿qué? Bautizaron y después llegó a Montevideo. A los años nunca me lo pude prender. Intenté luchar en contra porque no me caía muy simpático. Pero es imposible. Juanjo, mi mamá, está bueno. Es re lindo, Rufo. Tiene actitud, gracias. Mi padre se miró al espejo y dijo, Toto. Y ahí quedó bautizado como Toto. Y Totita. Y Totita que ahí tiene yo. También en la familia. Exactamente, de por vida. Vos, Rufo, tuviste en el momento de tu pasado una etapa de racista, ¿no? Sí, sí, jugué muchos años en los cuervos y después fui fundador del Pucarú, el Pucarú, que hoy es Pucarú, usted es Galvás. Y en esos cuervos jugué mucho, sí, más de 10 años. Rufo, ¿cómo le explicás que el rugby, siendo un deporte tan vidil, tan de macho, tan recio, tenga esa cosa tan amaracada que es el tercer tiempo, que toma la merienda? Pero justamente, porque nosotros tenemos... El hombre que no muestra un costado sensible hay que sospechar. Exactamente. ¿No? El que las 24 horas va de duro, o decir, acá, tanto gimnasio, ¿para qué? Como Fabrega, hay que sospecharme Fabrega. Por algún lado se afloja, claro. Eso mismo estás hablando porque yo sé que vos, que tenés todo tu costado hoy en el programa de hoy, el rock estelonero del pop. Porque vos, como sos, que es un hombre que seguro escucha muchísimo rock, seguro has bailado en un casamento una canción de Chino y Nacho, pero hasta Carly Viruta al piso. ¿O no? Estuve que investigar, ¿no? Sí. Y publié, ¿no? Hice los deberes, me asesoré con mi hija que tiene 13, en eso mata. Y claro, mi niña bonita, por ejemplo, con la corbata acá. Exacto. La típica. Que no decaiga. Claro. Totalmente. Qué placer tener al Rufo, ¿verdad?